Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. El día de hoy les traigo circular adelantado. Este circular es para la siguiente semana. Este circular comienza el domingo 2 de febrero y estará vigente hasta el sábado 8 de febrero. Creo que tenemos algunas buenas ofertas, tenemos productos gratis, así que vamos a comenzar con este circular para la siguiente semana. Comenzamos con la primera página. Tenemos algunos especiales con chocolates, con productos de San Valentín, pues acerca el día del amor y la amistad. Tenemos algunos chocolates a compra. Uno lleva el segundo a mitad de precio. Aquí tenemos una promoción con tarjetas de gasta $15. Recibe $3 en extra bucks. Aquí al lado tenemos ofertas que según Sevilla dice que son ofertas calientes. Vamos a ver. Tenemos el colgate Optic White, el 2 en 1, el Max o el Total. Esa es la pasta dental. Con precio en especial a $3.49. Compra uno. Recibe un extra buck de $1.50. Límite de 2 por tarjeta. Yo no creo que sea la mejor oferta. Parece que vamos a recibir cupones del fabricante de $1 en la compra en uno. Si es que es cierto, después del cupón vamos a pagar $2.49. Recibimos $1.50 en extra bucks haciendo la pasta dental $0.99. Lo cual pues no es el mejor precio porque ya saben, cuponiendo podemos obtener pasta dental gratis. Al menos que recibamos un cupón de la caja roja para combinar con el cupón del fabricante. Pero bueno, vamos a estar pendiente a esta oferta. Aquí tenemos el producto gratis, los productos gratis. Tenemos Garnier Whole Blends. Shampoo a condicionador de 12.5 onzas. Estarán con precio en especial a $2 por $7. Compra dos. Recibe $3 en extra bucks. Límite de uno por tarjeta. Aparte, vamos a estar recibiendo un cupón instantáneo en la caja roja de $2 en la compra en dos. Pero también tenemos cupón del fabricante que salieron en los periódicos esta semana en el RetailMeNotes 1.26. El cupón es de $4 en la compra en dos. Así que $7 por dos. Vamos a usar el cupón del fabricante de $4 en dos. El cupón instantáneo de $2 en la compra en dos. Pagamos $1. Nos regresan $3 en extra bucks. Haciendo los dos Whole Blends completamente gratis. Más ganancia de $2. Va a ser oferta maravillosa. Así que si no compran muchos periódicos, pues por lo menos guarden un cupón de Garnier Whole Blends para poder obtener dos productos gratis y con ganancia. Seguimos adelante. Tenemos algunos cereales Post Kellogg's a $1.99. Cosméticos de Maybelline. Compra dos. Recibe $5 en extra bucks. Y también vamos a recibir cupón misterioso en la caja roja. Últimamente los cupones misteriosos han sido de $3 para cosméticos de Maybelline. Y también recibimos cupones del fabricante en el RetailMeNotes 1.26. Continuamos a la segunda página. Tenemos una oferta con productos del hogar. Gasta $20. Recibe $5 en extra bucks. Tenemos algunos productos Bounty, Downy a $4.99. Tenemos Thai líquido, Downy líquido. Los paquetes más grandes de Thai Pads de $21 a $35 con presión especial a $11.94. Tenemos Ziploc Windex a $2.06. Y Lysol a compra uno lleva el segundo a mitad de precio. Yo sé que he recibido algunos cupones de la cajita roja en productos para lavar la ropa, en productos de limpieza. Así que estén pendientes a sus cupones de la caja roja. Tenemos aquí otra oferta separada de Gasta $15. Recibe $5 en extra bucks que incluye productos Swyfer, Febreze o Cascade. Y también están con presión especial a compra uno lleva el segundo a mitad de precio. Y otra oferta de Gasta $15. Recibe $3 en extra bucks con Kleenex a 2x3. Y los Scots a $4.99. Vemos más ofertas aquí en la segunda página en chocolates, dulces. Compra uno lleva el segundo a mitad de precio. Tenemos aquí algunos a $2.06. Haagen-Dazs Talanti a $3.12. Vamos para la tercera página. General Mills Family Size. Los cereales Family Size y los Lara Bars a $2.00 por $7. Tenemos café Maxwell a $5.99. Productos de la marca CBS Goat's Emblem. Compra uno lleva el segundo a mitad de precio. Continuamos a la cuarta página. Tenemos más snacks, papitas, Lay's, Doritos. Compra uno lleva el segundo a mitad de precio. Tenemos las galletas Nabisco a $3.99. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Cosméticos de Neutrogena. Compra dos recibe $6 en extra bucks. Olay estará a compra uno. Lleva el segundo a 40% de descuento. Tenemos cuidado facial de L'Oreal. Gasta $30 recibe $10. Uy, nos regresa a esta oferta. La oferta de los jabones de mano Sauce Up y el Irish Spring. Los paquetes de tres barras estarán con precio en especial a $4.00 por $10. Compra cuatro recibe $5 en extra bucks. Límite de tres por tarjeta. Este fue una oferta esta semana que está vigente, pero no está anunciado en el circular de CBS. Es la misma oferta, solo que es límite de cuatro. Sale a muy buen precio. Ustedes tienen cupón de la cajita roja de $2 en la compra de $6 de body wash o de $8.00. También tenemos cupones del fabricante para SoftSoft que salieron en SmartSeries 1 a $19. No estoy segura cuándo vencen esos cupones. Si es que ustedes saben, pues déjenos saber en los comentarios para saber si es que aún estarán vigentes la siguiente semana. Semana en mi área no llegan cupones de SoftSoft, pero sería muy buena oferta. Los cupones son de $0.50 en la compra en uno. Yo realicé esta oferta este domingo en la compra de CBS. Si es que aún no han visto este video, pues les dejaré este video aquí y al final de este video para que lo puedan ver. Tenemos productos Nivea. Compra dos, recibe $5 en Extra Bucks. Tenemos el jabón de cuerpo de Irish Spring o los paquetes grandes de seis barras con precio en especial a $3.99. Compra tres, recibe $5 en Extra Bucks. Límite de tres por tarjeta. Tenemos los rastrillos Chic a gasta. Quince recibe $5 en Extra Bucks. Parece que viene cupón del fabricante de $7 en la compra en dos o tal vez pueda ser cupón impreso. Así que vamos a estar pendiente de esos cupones de Chic. Tenemos una oferta de gasta $15. Recibe $5 en Extra Bucks. Incluye Pantene, Head & Shoulders. Y vamos a recibir varios cupones digitales en la aplicación de CBS. Esta semana recibimos cupones del fabricante en el P&G de febrero. Para Head & Shoulders es de 3 en 2. Para Pantene es 3 en 3. Y para los Herbal Essences es de $5 en la compra en dos. Tenemos Trasame. Compra dos, recibe $2 en Extra Bucks. Tenemos los Trasame Premium a $2 por $10. Los Dove Derma Hair a $2 por $10. Tenemos los Trasame de 28 onzas con presión especial a $2 por $9. Parece que le están subiendo el precio porque regularmente estos están con presión especial a $2 por $8. Miren, aquí tenemos otra oferta que nos regresa. Es en cuidado del cabello de L'Oreal. Será parte de la promoción de compra. Dos, recibe $4 en Extra Bucks. Esta oferta también está vigente esta semana del 26 de Enero. Los L'Oreal El Vive en mi tienda tienen precio regular de $4.99. Serán a muy buen precio después del cupón del fabricante que salió en el Retail Me Nuts $1.26 de $4 en la compra en dos. Sé que en algunas tiendas ustedes me han dicho que este tiene precio regular de $5.29. Aún así creo que sale a muy buen precio a menos de $1. Y recuerden que estos califican para Club de Belleza. Así que otra oferta muy buena para realizar la siguiente semana. Si recibieron cupón de la cajita roja en cuidado del cabello, tal vez puedan hacer esta oferta y combinarla con la oferta de Garnier Whole Blends. Continuamos. Tenemos enjuague bucal. Tenemos enjuague bucal de colgate o los cepillos de dientes con presión especial a $3.99. Compra uno, recibe $2 en Extra Bucks. Vamos a recibir cupón del fabricante de $1. Así que queda el producto a $0.99. Si reciben cupón de la cajita roja en enjuague bucal, tal vez puedan realizar la oferta las dos veces. Límite es de dos por tarjeta. Combinar con cupón de la cajita roja con cupones del fabricante. Y podrían obtener el enjuague bucal completamente gratis. Pues por dos es más o menos un total de $8. Si usamos dos cupones de $1 en la compra en uno. Un cupón de la caja roja de $2 en la compra de $6 en enjuague bucal. Pagamos como $4. Nos regresan $4 en Extra Bucks. Haciendo los dos completamente gratis. Tenemos selectos productos de Crest. A compra tres recibe $5 en Extra Bucks. Indica que vamos a recibir cupón en la aplicación de CVS de $5 en la compra en tres. Así que podría ser buena oferta. Tendré que verificar precios en la tienda. Tenemos paquetes de cepillos de dientes Oral-B o de Crest. A gastar $12 recibe $4 en Extra Bucks. Tenemos Pits de compra uno. Lleva el segundo a mitad de precio. Compra dos recibe $3 en Extra Bucks. Mitchum a $2.99. Compra uno recibe $2 en Extra Bucks. Creo que tenemos cupón del fabricante de $1 en la compra en uno. Tengo que verificar cuándo vence ese cupón. Esperamos que sí podamos usar para esta semana del 2 de febrero. Tenemos Pampers a dos por $20. Compra dos recibe $5 en Extra Bucks. Recibimos cupones del fabricante en el P&T de febrero. Para los pañales tenemos cupón de $1.50. Y para los Easy Ups tenemos cupones de $2 en la compra en uno. Boost compra uno. Lleva el segundo a mitad de precio. Compra cuatro recibe $8 en Extra Bucks. Seguimos adelante. Continuamos con la siguiente página. Tenemos algunos productos. Bayer, St. Joseph, Ecotrain, Agasta, $30 recibe $10. Algunos productos para la alergia. Claritin, Zyrtec. Tenemos la oferta de Playtex, Carefree o Stayfree o Obie. Agasta 12 recibe $3. Y vendrán cupones del fabricante. Continuamos. Aquí tenemos Holes a dos por $4. Vamos a ver qué más. Nada que realmente llame mi atención. No es un circular muy largo. Tenemos creo que 12 páginas. Tenemos aquí Oli, Agasta, $20 recibe $6 en Extra Bucks. Ahí los está saludando a Leso. No sé si lo escuchen. Y hemos llegado a la última página. Tenemos cosméticos de Covergirl, Agasta, $14 recibe $7 en Extra Bucks. Tenemos cupones del fabricante que salieron en Smart Stories, $1.26. Muy buenos cupones. Por cierto, tenemos uno de $3 en productos para los ojos. $3 de productos para la cara. Incluso también tenemos cupones en Cubans.com de $3 en la compra en uno. Les dejaré los enlaces a esos cupones en la caja de descripción. Y también está disponible en la aplicación de CVS. Tenemos cosméticos de L'Oreal, Agasta, $15 recibe $5 en Extra Bucks. Aquí tenemos más productos para la promoción de Agasta, $15 recibe $3. Tenemos Purcell a $4.99. Scott y Cutt and Nail, los paquetes grandes a $10.49. Y los Huggies a $9.99. Tenemos cuidado facial de Garnier, compra dos, recibe $5 en Extra Bucks. Tenemos cupones del fabricante que salieron en el Retail Mina $1.26. Tenemos cupones de $2 en un cleanser y cupones de $3 en un moisturizer. Tenemos cosméticos de All Me, Gasta, $12 recibe $4 en Extra Bucks, límite de $6 por tarjeta. Y vamos a recibir cupón misterioso en la caja roja. Vamos a ver. Tenemos Eucerin Aquaphor, Gasta, $20 recibe $10 en Extra Bucks, límite de $1 por tarjeta. Parece que nos vienen cupones del fabricante. Gillette Venus, compra dos, recibe $6 en Extra Bucks. Mejor oferta esta semana del $1.26. Pues están a compra uno, recibe $8 en Extra Bucks. Y por aquí tenemos Band-Aid y Newsporn a Gasta $12 recibe $3. Y ya hemos llegado al final de este circular. Así que déjenme saber en los comentarios cuáles son sus pensamientos sobre este circular. Cuáles ofertas quieren ver en el video de plan de ofertas. Muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye.